¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Me gusta, George. ¡Bravo! ¿Ah, sí? ¿Estás cantando en...? ¡Ah, bueno! ¡Muchas gracias! No es de nosotros, es de Guapangos. Sí, no, todo es bien, todo es bien. O es de Cumbias. No, es de... ¡Ah, bueno pues gracias! Gracias, buen día, señor. Oh, suck that... Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh, hola. ¿A quién? ¿A quién? ¿A la cámara? ¿Quién va a ver esto? El mundo todo. ¡Ah! Es tu documentario. ¿Sí? Oh, Dios mío, ¿verdad? Es... Usted. No me trae mi... ¡Ah! No, me trae mi... ¡Ah! ¿No te trae mi... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? Es un actriz, ¿Usted puede traducir? ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Pero hacer esto más tarde? cuando estén vestidos y teniendo nombres. Ok. Ok.